A finales del noventa y tres Todo se iba detrás de No había hecho mil intentos Tú no querías complicarte Entonces llegó el fin de año Yo quería expresarte Todo el amor de mis diecisiete años Y sabía que era en vano Y aunque sé que me hubieras dicho que no Solo quería entregarte mi corazón Pero tuve que emborracharme de amor Y luego pediste pedo Sé que me equivoqué Toda la noche fue un desastre Yo quería conquistarte Tú huyaste de mí El día de hoy con esta canción Solo quiero pedirte perdón Y esa carta que me envíe Ahora se convierte en canción Sé que me hubieras dicho que no Solo quiero pedirte perdón El día de hoy con esta canción Solo quiero pedirte perdón Y esa carta que no olvidé Ahora se convierte en canción También fo fronte de álgrado Y esa carta rium Y esa carta Gracias.